...moción del Grupo Municipal Socialista sobre los problemas que afectan al barrio de San Pedro Regalado. Para su presentación, señor Puente, tiene usted la palabra. Sí, muchas gracias, señor presidente. Buenos días, compañeros y compañeras de Corporación. Bien, buenos días de nuevo. Las propuestas de este tipo, las mociones de barrio, con frecuencia remiten a temas de ciudad. Lo hemos dicho otras veces y lo tendremos que decir más veces. Son temas de ciudad, en muchos casos, que plantean alguna dificultad. Al ser asuntos de ciudad, lo propio es analizarlo en esa dimensión. Pero también tiene sentido dar cauce a las necesidades planteadas y expresadas por el vecindario, como se hace aquí. Y por eso vamos a apoyar esta moción, porque todo lo que se plantea en ella nos parece razonable. Y además se da la circunstancia de que ustedes, el Grupo Popular, ya ha adelantado que va a haber dinero en los próximos presupuestos. Para algunos de estos asuntos han dicho que habrá un millón de euros para intervenciones en barrios. Por tanto, nos alegra que, aunque en el pasado año rechazasen una enmienda en ese sentido en nuestro grupo, ahora lo incorporen como cosa propia. Nos parece muy bien. Se va en la moción a nueve acuerdos que pueden agregarse, yo creo, en cuatro tipos de temas. Por un lado, hay un par de ellos que son de movilidad. Hablan de las áreas 30. Las áreas 30 se deben generalizar en la ciudad. No sé a qué estamos esperando. De las vías de coexistencia de reorganizarlas, que también es una cosa muy sencilla. Y de un estudio para mejorar el tráfico en los bordes, que también es algo de coste cero. Cero no, pero casi cero. En segundo lugar, hay temas de urbanización. Es decir, las aceras levantadas, pero hablan de una zona pequeña. Realmente, también hay otras áreas en las que tampoco están bien las aceras, en estos barrios. Pero que realmente lo que se plantea en la moción es en la avenida de Santander, en una zona muy concreta. Y limpieza de solares en viveros, algo que también afecta a toda la ciudad. Lo hemos ido viendo barrio tras barrio en las áreas nuevas. Y no solo en las áreas nuevas, por cierto. En tercer lugar, hay un grupo de temas que se refiere a integrar más el barrio de San Pedro regalado en la ciudad. Con un mayor reconocimiento, más participación en la vida social y cultural. Es decir, que en los CEAS, al menos un día, estén en San Pedro regalados en dependencias municipales. Y lo mismo con programación municipal cultural. Pero el tema más peliagudo es, como siempre, el de los equipamientos. Se habla de ampliar y mejorar los equipamientos deportivos de San Pedro regalado. Pero también de un centro de día y un centro de mayores. Y, por supuesto, del centro de salud de viveros. Es decir, son temas de equipamiento que eso ya son palabras mayores, por decirlo de alguna manera. Son temas complicados. El tema del centro de salud de los viveros, obviamente, ya lo hemos apoyado. De manera que se trata ahora de reiterarlo, como ha dicho el señor Puente. Y es razonable, al no haber habido respuesta por parte de la Junta. Pero hay un asunto que no querría pasar por alto y que me parece importante para estos barrios y también para la zona norte, relacionado precisamente con los equipamientos. Para exponerlo, convendría ampliar brevemente la historia de esos barrios que figuran en la moción. Porque, efectivamente, San Pedro regalado fue construido entre 1951 y 1957 en varias fases, con proyecto del arquitecto municipal. Construido en las afueras, como Girón se planteó, y que además era de esas mismas fechas, se planteó como un barrio autosuficiente. Completamente, completamente como un pueblo, separado de la ciudad y con vida propia. Y el problema que ha tenido en las últimas décadas ha sido, el problema urbanístico ha sido, si tenía que ver con la posibilidad de construir en los patios, de levantar una planta más, ocupar el bajo cubierta, pero se ha mantenido bastante fiel al proyecto originario. Sin embargo, el origen de los viveros no es de 2006. Es un barrio que empieza muchísimo más atrás. Es un sector que figuraba en el plan de 1984 y que, en el año 93, empezaron a plantearse las primeras propuestas. El plan parcial es de 2000 y luego fue modificado hasta su aprobación definitiva en 2005. Pero ese plan asume una propuesta del plan general de 1997 que es útil recordar ahora. Es la creación de lo que se denominaba un centro integrado de equipamiento de nivel ciudad, de rango de ciudad, a lo largo de la calle Jardines de Versalles, el centro de Versalles, podríamos decirlo. Conviene recordar que en el plan general había cuatro centros integrados de estas características. Al norte, al sur, al este y al oeste. Al este estaba el del mercado central, el viejo mercado central. Al oeste, la parcela que ahora está destinada al campus o ciudad de la justicia. Al sur, el matadero, la parcela del antiguo matadero. Y al norte, esta pieza, esta serie de equipamientos de rango de ciudad a lo largo de la calle Jardines de Versalles. Pues bien, es frecuente que se planteen los planes parciales para complementar a los barrios vecinos. Y en este caso estaba claro, los barrios de San Pedro Regalado y el barrio España, con orígenes radicalmente distintos, pero ambos en las afueras, fuera de la ciudad, se construyeron totalmente alejados del centro y sin conexión directa con la ciudad. Y en viveros se planteó una pieza de ciudad que servía precisamente para aportar centralidad a ambos barrios. Pues bien, de los otros tres centros integrados de equipamiento, hemos tenido bastantes noticias en los últimos años. Dos de ellos están ya casi concluidos, Matadero y Mercado Central, y otro ha sido objeto de debate y será buscado un destino de ciudad. Con toda la discusión, pero es un elemento que ha estado ahí. ¿Qué pasa con el del norte? Ese es nuestro planteamiento. Hay que recuperar este centro integrado de equipamiento. Hay que pensar en equipamientos de ciudad para este centro integrado, porque tendría delito que fuese precisamente el centro del norte el que acabase siendo abandonado. Hay que dotarle de contenido y de proyecto lo antes posible. Gracias, señor Sarabia. Por el grupo de gobierno, señor Enríquez. Sí, buenos días, señor alcalde, compañeros de corporación, señoras y señores. Pues bien, hablo como teniente de alcalde de la zona, aunque el concejal que atiende inmediatamente estos barrios es Luis Antonio Gómez, al que agradezco su esfuerzo por no tener, además, dedicación exclusiva en la corporación y que me consta que lo atiende con dedicación. En esta primera intervención, simplemente me intentaré decir lo que podemos admitir, entendemos, y lo que no podemos admitirle, lo que no resulta admisible. Lo que podemos admitir, podemos decir que es una de las nueve propuestas, una y media. Digan, vamos, lo decimos así y ahora lo explico, ¿no? La número siete, dirigida a requerir a los propietarios que cumplan con sus deberes de conservación, limpiando sus parcelas, nos parece bien, pero la número nueve realmente han omitido ustedes medio punto. Porque en la parte expositiva sí que lo reflejan lo que el Pleno acordó en abril pasado. No fue solo pedir la prioridad en la construcción del centro de salud de los viveros, que sustituya al de la Magdalena, sino también exigir a la Junta la redacción de un plan de infraestructuras sanitarias a propuesta de nuestro grupo. Entonces, sí que admitimos la propuesta novena, pero con lo que fue aquel acuerdo de todos, además, que fue unánime de recordarle a la Junta cuál es la ambición de la ciudad en estas cuestiones. El resto los vamos a rechazar por distintos motivos, las que se refieren a movilidad, porque no es que no creamos en ustedes, pero creemos más en los ingenieros de tráfico y en el Gabinete de Movilidad. Y el análisis que hacen ustedes y que nos proponen aquí no parece admisible. Reordenar el tráfico entero en el barrio San Pedro Regalado o en los viveros, según los ingenieros de tráfico, no se justifica y ustedes piden la reordenación total del barrio. Luego, es cierto que el señor Puente, en su intervención, se ha pronunciado sobre aspectos puntuales, de problemas de aparcamiento puntual en el barrio, etc. En cuanto a las limitaciones de velocidad, dice el señor Sareba que ¿a qué esperamos? Pues esperamos a que el Estado, de una vez por todas, apruebe el Reglamento General de Circulación. Ya en la Administración Socialista se marchó el Grupo Socialista o el Partido Socialista del Gobierno del Estado sin hacer esa reforma. Una reforma, además, que se había anunciado ya en el último mandato socialista de hacer una propuesta de reducción de velocidad en las ciudades, en aquellas vías de un solo carril o en aquellas vías que tuviesen dos carriles, pero un solo sentido en cada uno de ellos, de reducir a 30. Eso no se hizo. El PSOE se marchó del Gobierno sin hacerlo y ahora parece que está ya a punto en ciernes una reforma, tanto de la Ley de Seguridad Vial como del Reglamento de Circulación, que puede acoger algunos límites de este tipo. Por lo tanto, gastar ahora en señales, si luego se va a exigir esa limitación sin necesidad de gastar dinero en señales, pues nos parece algo absolutamente innecesario. Yo creo que eso, vamos, no a nosotros, como digo, sino al propio Gabinete de Movilidad. En cuanto a otras prohibiciones de aparcar en la calle Cigales, por ejemplo, pues parece ser que se fundamenta por los ingenieros de tráfico que sería peor el remedio que la enfermedad, porque los que aparcan en esa calle son precisamente en su mayoría vecinos de esa misma calle y entonces el prohibírselo sería agravarles el problema de estacionamiento y obtener beneficios realmente injustificados, porque además que se aparque en esa calle, según el Gabinete de Movilidad, permite que se reduzca precisamente la velocidad de tránsito por ella. El tema de prohibir cerca de las esquinas, pues pasa lo mismo. Hay una prohibición general en la normativa de circulación, que todos los que tenemos carnela hemos tenido que aprender, que no se puede estacionar a menos de cinco metros de una esquina. Eso ya existe, se puede multar, lógicamente, si se inobserva esta obligación. Y sí que puede haber, y de hecho se conoce por el ayuntamiento, algunos problemas puntuales que, desde luego, sí que se estudian caso por caso y se pueden abordar. Pero, como digo, no matando moscas a cañonazos como ustedes proponen, al menos en lo escrito, que es que se reforme todo el tráfico en esos barrios. Eso no está justificado. En cuanto a las aceras levantadas por raíces de árboles, pues, hombre, esto ya está programado, se viene trabajando muy bien. Y, además, quiero proclamarlo en este pleno públicamente la buena coordinación que hay en los servicios de conservación del área de urbanismo con los de parques y jardines de la Concejalía de Desarrollo Sostenible. Y se viene trabajando en ello con datos muy concretos. Y luego, por otra parte, se dice que en seis meses, no, no, estas cosas hay que ser un poquito más rigurosos. Las raíces de los árboles hay que tratarlas en la época invernal. No se puede hacer en cualquier momento cuando el periodo, digamos, vegetativo de los árboles lo aconseje. Bueno, por lo tanto, esto ya está programado, señor Puente. Se van a hacer actuaciones en esa acera que usted dice en cuatro alcorques. El resto, que son los prioritarios, se han hecho muchos, ya digo, entre el año 11 y 12, se han reparado 100 alcorques en esta zona de la ciudad con recursos públicos. Y están programados otros sucesivamente. En tema de la programación cultural, pues, evidentemente, ha habido un gran avance en este aspecto con la cesión de espacios en el propio barrio para la creación teatral. De las artes escénicas, como saben, y que, anudado a eso, pues, va a redundar en beneficio de la programación cultural, no solo de artes escénicas, sino posiblemente de otras actividades complementarias a través de ese gran acuerdo que se ha hecho en el barrio de San Pedro. La Fundación de Cultura, además, también colabora habitualmente tanto en las fiestas del barrio como en las fiestas generales de la ciudad. Y, desde luego, creemos que, como digo, que eso se va a solucionar. Vamos a mejorar, ostensiblemente. Y, en cuanto a las nuevas dotaciones que piden, comparto bastante el punto de partida que ha expresado el señor Sarabia. Y, desde luego, el crear este tipo de dotaciones en barrios, en todos los barrios, pues, desde luego, como dice el señor Sarabia, son palabras mayores y, seguramente, en la segunda intervención podremos entrar más a fondo en ello. Pero, ya, solo por apuntarlo, me gusta que se sumen a la idea, no a la idea, sino a la realidad de gestión de los gobiernos del Partido Popular en la ciudad, que han creado, precisamente, esos grandes centros por zonas integrados de dotaciones, recuperando, haciendo ciudad sobre la ciudad, haciendo nuestro, ese eslogan de los proyectos Europan, de jóvenes arquitectos, y en áreas obsoletas de la ciudad se han creado para disfrute de toda una zona, no solo de un barrio, grandes zonas. Y estoy pensando, pues, en la zona del antiguo Matadero, en la zona del antiguo Mercado Central, etcétera. Y, realmente, eso es algo copyright, si me lo permiten, del Partido Popular en esta ciudad, y que creemos que es bueno que desde la oposición también se reconozca. Y es algo irrenunciable también para la zona norte. Gracias, señor Enríquez. Gracias, señor Puente. Señor Sarabia. Bien, un par de observaciones y dos insistencias. Las observaciones tienen que ver con la movilidad, porque, efectivamente, el poner, delimitar unas áreas 30, hay que indicarlo y hay que poner unas señales, y eso tiene un coste. Pero, hombre, llevamos mucho tiempo, esto es una cosa que es muy antigua, llevamos mucho tiempo y estar esperando a que llegue el reglamento de circulación, yo creo que, al final, va a haber que hacerlo también, y, al final, lo que estamos haciendo realmente es retrasarlo. Como nos está pasando con lo de la bici, la ordenanza ciclista, desde que se dijo que se iba a hacer, hubo reuniones, se discutió, y ahora estamos esperando también a que venga la normativa estatal, y, al final, no tenemos ordenanza ciclista. Bien, y en ese mismo aspecto, también en la movilidad, en lo que se habla de la calle Cigales, lo que se puede hacer, efectivamente, es concretar los lugares de aparcamiento, dibujarlos, y, entonces, es donde no moleste el aparcamiento, donde se garantice el paso, etcétera, y eso se puede hacer, muchas veces se hace y es bueno, es útil también, y es muy poco dinero, muy poco presupuesto. De manera que, en movilidad, quería hacer esos dos apuntes. Luego, las dos insistencias. Una, hay dinero, han dicho ustedes que van a presupuestar un millón de euros para este tipo de cosas, de manera que se pueden comprometer a llevar adelante algunas de ellas. Y la otra insistencia es, les pido, porque lo hemos citado, usted, señor Enriquez, ha dicho que les parece muy bien, pero lo que les pido es un compromiso para dotar de proyecto, de proyecto de ciudad al Centro Integrado de Versalles. Que haya un compromiso para desarrollar ese proyecto. Estoy hablando de proyecto, fíjese, no hablo de más, esto sí que es barato, pero que haya un compromiso para ponerlo en marcha ya. Gracias, señor Sarabia. Señor Enriquez. Sí, pues coincidimos en una cosa, señor Puente. Efectivamente, ya ha pasado un tiempo suficiente para valorar estos consejos cerrados que traen ustedes versus consejos abiertos nuestros. Les gusta a ustedes hacer consejos con menos vecinos, solo cuentan con algunos. Nosotros abrimos la convocatoria a todos y se puede comparar, ya hay un tiempo, como digo, suficiente, las ventajas de un consejo de nuestro sistema, que, por cierto, se lo quisieron cargar ustedes, hasta nos llevaron a juicio, que perdieron, por cierto, y los tribunales dijeron que era muy democrático lo que hacía el Partido Popular en esta ciudad, porque es acercar la democracia representativa a los ciudadanos, que es lo que pide la calle ahora, años después, pues ya lo estábamos haciendo aquí desde hace algunos años. A ustedes les piden menos cosas, es evidente, porque pueden hacer menos por los vecinos, no tienen el Gobierno, lógicamente, y luego porque es que, además, no son creíbles en estas materias. Y, sobre todo, me voy a centrar solamente en los equipamientos ustedes que piden. ¿Usted está planteando que se hagan centros de día en todos los barrios? ¿O que se hagan centros de acción social en todos los barrios? ¿Que se hagan centros cívicos en todos los barrios? Ustedes gobernaron 16 años y condenaron, vamos, desde la Plaza de España hasta casi Puente Duero, a tener a los vecinos de Valid un solo centro cívico, que fue el de Juan de Austria. Y, claro, para justificar aquello, pusieron el límite de la zona sur, que ya hay que tener salero, en la calle Puente Colgante. Es decir, ahí empezaba, en la pastelería La Estrella, en la acera esa de Puente Colgante, para ustedes empezaba ni más ni menos que la zona sur de Valladolid. Y decían, sí, sí, la hemos atendido. La zona sur tiene un centro cívico o tenía un centro de personas mayores en la calle Puente Colgante para toda la zona sur. Bueno, esto, evidentemente, les deja a ustedes sin crédito alguno frente a los vecinos. Ustedes han pasado del tranvía de Parla, que, por cierto, ya no lo hemos vuelto a oír, porque, claro, han pasado de eso, a inventar ahora el desmembramiento de los servicios sociales, intentando que vayan asistentes sociales nómadas por los barrios a atender a la gente. Algo absolutamente ineficiente. Los centros de acción social tienen una demarcación y tienen que tener una masa crítica de atención. ¿Y sabe usted, señor Puente, cuántos vecinos del barrio San Pedro Regalado han demandado el servicio de estancias diurnas? Dos. ¿Y usted pretende que para dos vecinos se cree en el barrio, que, por cierto, es un barrio muy envejecido y que ha ido perdiendo población progresivamente, se construya un centro de día en el barrio San Pedro Regalado? Es algo, realmente, que cae por su peso. Hay un sistema de transporte para rentabilizar lo público, para que en el centro de la zona se atienda a los vecinos que necesitan de esa atención. No todos los barrios tienen que tener todas las dotaciones, pero sí todos los vecinos de cada barrio tienen que tener dotaciones próximas a su entorno de vida. Y, por eso, el planteamiento que hace el señor Salvia nos parece adecuado, que a futuro ese gran centro de la zona norte se prevea. Evidentemente, yo ahora no puedo comprometerme a que eso se haga de inmediato el proyecto. No soy quien para hacerlo en este momento, pero sí el debate, ese es el debate que hay que hacer. Y máxime cuando, como se ha dicho, ha habido un parón en el desarrollo urbanístico de la zona y, evidentemente, hay un plan parcial urbanizado, pero sin apenas viviendas. Ahora se está publicitando un afance de vivienda protegida en la radio por una promotora, pero realmente nos da tiempo a preverle esas cosas a futuro para que, cuando sí que haya esa masa crítica de vecinos, se justifiquen los servicios públicos. Eso es atender lo público. Y por eso les agradecemos este tipo de emociones, para que vea la ciudadanía su modelo. El modelo de que confundir lo público, como hacen ustedes, con decir que sí a todo desde la oposición y, desde luego, acabar con lo público desconcentrando servicios injustificadamente y despilfarrando lo público. Lo que hace falta ahora es todo lo contrario, concentrar esfuerzos para atender mejor a la gente. Y no hay que recortar la atención a las personas, hay que recortar los gastos inútiles. Y lo que ustedes plantean en su moción, precisamente, es que incurra esta ciudad y este ayuntamiento en gastos inútiles. Muchas gracias. Gracias, señor Puente. Yo no sé si hay que separar alguno de los apartados de la parte dispositiva de la moción. O no, yo no acabo de... Sí, señor Enriquez. Sí, decía que el punto séptimo lo vamos a aceptar tal cual y el noveno lo que proponemos es una enmienda, digamos, de ampliación o de adición. Respetamos todo lo que dice el punto nueve, pero queremos añadir la parte final del acuerdo de abril pasado, que creo que incluso lo he cogido por aquí, pero está en el acta del pleno de nueve de abril, en el que se añadía la exigencia a la Junta de la redacción de un plan de infraestructuras sanitarias. Pero vamos, está en el acta y no será dificultoso para las buenas funcionarias que asisten al pleno en el encontrarlo. Yo lo debo tener por aquí porque lo he recordado, pero simplemente sería añadir eso y exigir a la Junta la elaboración. Eso, señor. Muchas gracias. Entiendo que se someten a votación el punto séptimo y el noveno con la incorporación de pedir, además, del centro de los viveros ese plan que aprobamos en el pleno anterior y el resto de los puntos por separado. En primer lugar, se somete a votación los puntos 7 y 9 ampliado de la propuesta del Grupo Socialista. Votos a favor se aprueban por unanimidad. Se somete a votación el resto de los apartados de la parte dispositiva de la moción. Votos a favor votos en contra decae con 12 votos a favor y 17 votos en contra. decae con 12 votos en contra.